Estas ansias locas Para que me beses con locura, locura, locura Esta prisa urgente de entregarme todo y perderme en tus brazos, perderme este gran deseo que me tiene loco Es más fuerte por día, es más fuerte Esta sé que tengo, no la saciaré ni viviendo contigo Cada día todo será tan bonito, cada noche un mundo te voy a inventar Esta sé que tengo, de entregarme todo sin fin ni medita Yo voy a sentir como nunca en la vida Tú después jamás me podrás olvidar Este fuego inmenso Cada vez más vivo, es capricho, capricho, capricho Ese amor violento, como el fuego mismo Es delirio, delirio, delirio Esta sé que tengo, no la saciaré ni viviendo contigo Cada día todo será tan bonito, cada noche un mundo te voy a inventar Esta sé que tengo, de entregarme todo sin fin ni medita Yo voy a sentir como nunca en la vida Tú después jamás me podrás olvidar Me podrás olvidar Tú después jamás me podrás olvidar Gracias.